Isabel Bowes León fue la esposa del rey emperador Jorge VI, por lo tanto, ostentó el título de reina consorte del Reino Unido y los dominios británicos entre 1936 y 1952. También fue la última reina consorte de Irlanda y la última emperatriz consorte de la India. Después del fallecimiento de su marido, comenzó a ser conocida como la reina Isabel, la reina madre, para evitar confusiones con su hija, la reina Isabel II. Nacida en el seno de una familia de la nobleza escocesa, su padre heredó el condado de Strasmore y Kingorne en 1904. En 1923 se casó con Alberto, duque de York, segundo hijo del rey Jorge V y la reina María. Como duquesa de York, junto con su esposo y sus hijas Isabel y Margarita, personificó la idea tradicional de familia y de servicio público. Asumió diversos compromisos públicos y llegó a ser conocida como la duquesa sonriente debido a su constante expresión. En 1936 su marido se convirtió inesperadamente en monarca del Reino Unido después de que su hermano, Eduardo VIII, abdicase para poder casarse con Wally Simpson, un estadounidense divorciada. Ya como reina consorte, acompañó a su esposo en giras diplomáticas por Francia y Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, su espíritu aparentemente indomable proporcionó apoyo moral al pueblo británico, lo que hizo que Adolf Hitler, en reconocimiento a su papel como medio propagandístico, la describiera como la mujer más peligrosa de Europa. Después de la guerra, la salud de Jorge VI se deterioró hasta su muerte en 1952, dejando la viuda a la edad de 51 años. Con la muerte de su esposo, seguida por la de su suegra al año siguiente, y con su cuñado viviendo en el extranjero y su hija mayor convertida en soberana a la edad de 25 años, Isabel se convirtió en el miembro más antiguo de la familia real británica y asumió la posición de matriarca. En sus últimos años, fue uno de los miembros más populares de la realeza, cuando otros tenían bajos niveles de aprobación. Continuó con una vida pública activa hasta pocos meses antes de su muerte en marzo de 2002, a la edad de 101 años, siete semanas después de la muerte de su hija menor, la princesa Margarita. Antes de continuar con el tema, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. Isabel fue la menor y novena hija de Claude Bowes-León, más tarde décimo cuarto conde de Strasmour y King-Gorne, y de Cecilia Cavendish-Bentink. Su madre era descendiente del primer ministro británico William Cavendish-Bentink, tercer duque de Portland, y del gobernador general de la India, Richard Wellesley, primer marqués Wellesley, hermano mayor de otro primer ministro, Arthur Wellesley, primer duque de Wellington. La ubicación de su nacimiento es incierta, pero se presume que nació en la mansión de sus padres en Belgrade Square, en los jardines Groubner o en una ambulancia tirada por caballos durante el trayecto al hospital. Como posible lugar de su nacimiento también se ha mencionado la casa en Londres de su abuela materna, Luisa Benevy. Su nacimiento se registró en Hitchin, Hertfordshire, también se dio como lugar de nacimiento en el censo del año siguiente. De religión anglicana, fue bautizada el 23 de septiembre de 1900 en la iglesia parroquial de Todos los Santos, y sus padrinos fueron su tía paterna Lady Maud Bowes-Leon y una de sus primas. Según un censo de 1911, continuaba viviendo en Hitchin. Pasó gran parte de su infancia en San Paul's Walden, así como en el Castillo de Glames, hogar ancestral del conde de Glames, en Angus, Escocia. Fue educada en casa por una institutriz hasta la edad de 8 años y era aficionada a los deportes de campo, los caballos y los perros. Cuando comenzó sus estudios en Londres, sorprendió a sus profesores por iniciar un ensayo con dos palabras griegas del relato anábasis del historiador Genofonte. Las asignaturas en las que tenía mejor desempeño eran la literatura y la escritura. Más adelante retomó sus estudios de forma privada con Kate Kubler, una institutriz judía alemana, y pasó el examen local de Oxford con honores a los 13 años de edad. El día de su decimocuarto cumpleaños, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Su hermano Fergus, oficial en el regimiento Blackwatch, murió en acción en Francia durante la Batalla de Luz en 1915. Otro de sus hermanos, Michael, fue reportado como desaparecido el 28 de abril de 1917. Tres semanas después, la familia descubrió que había sido herido y capturado, y permaneció en un campo de prisioneros de guerra durante el resto del conflicto bélico. Glamé se convirtió en una clínica de reposo para soldados heridos e Isabel ayudó a brindar atención a los soldados junto con su madre y su hermana Rose. También colaboró durante la organización de rescate de los enseres del castillo tras un grave incendio el 16 de septiembre de 1916. El segundo hijo del rey Jorge V, Alberto de York, Berti para la familia, conoció a Isabel cuando eran niños, ya que era amigo de sus hermanos mayores, y le propuso matrimonio por primera vez al poco tiempo, en 1921, pero ella lo rechazó ya que pensaba que nunca más tendría la libertad de pensar, hablar y actuar como realmente debería hacerlo. Cuando Alberto declaró que no se casaría con ninguna otra mujer, su madre, la reina María, visitó el castillo de Glamés, la residencia oficial de los condes de Strasbourg y Kingorne, para conocer a la joven. Quedó convencida de que Isabel era la única que podía hacer feliz a Berti, pero se negó a intervenir. Al mismo tiempo, Isabel era cortejada por James Stuart, que fue escudero de Alberto hasta que dejó el servicio del duque por un trabajo mejor remunerado en el negocio petrolero estadounidense. Stuart era además descendiente de la antigua familia real escocesa. En febrero de 1922, fue dama de honor en la boda de María, hermana de Alberto, con el visconde de Leseles. Al mes siguiente, Alberto le propuso nuevamente matrimonio pero lo rechazó una vez más. Finalmente, en enero de 1923, accedió a casarse con el duque a pesar de sus dudas acerca de la vida dentro de la realeza. La libertad que tuvo Alberto para elegir a Isabel, pese a ser un matrimonio desigual, al ser hija de un conde, se consideró un gesto a favor de la modernización política. Anteriormente se esperaba que los príncipes se casaran con princesas de otras casas reales. Contrajeron matrimonio el 26 de abril en la abadía de Westminster. Inesperadamente, durante el camino a la abadía, Isabel puso su ramo de flores en la tumba del soldado desconocido, gesto que desde entonces ha copiado cada novia real, aunque las novias posteriores han optado por hacerlo en el camino de regreso del altar. A partir de su matrimonio recibió el tratamiento de su alteza real la duquesa de York. Después de un desayuno nupcial en el palacio de Buckingham, partieron en luna de miel a Polés de la Sey, una casa solariega en Seri, y luego se dirigieron a Escocia, donde Isabel se contagió de tosferina. Después de una exitosa visita a Irlanda del Norte en 1924, el gobierno laborista estuvo de acuerdo en que el matrimonio podía visitar África Oriental desde diciembre de 1924 hasta abril de 1925. Este gobierno fue derrotado por los conservadores en las elecciones generales de noviembre, hecho que Isabel describió a su madre como maravilloso, y el gobernador general del Sudán anglo-egipcio, Leestak, fue asesinado tres semanas después. A pesar de esto, la gira siguió adelante y recorrieron Adén, Kenia, Uganda y Sudán, pero evitaron Egipto debido a las tensiones políticas presentes en ese país. Alberto tenía un tartamudeo que afectaba su capacidad para pronunciar discursos y después de octubre de 1925, Isabel lo ayudó a través de una terapia ideada por Lionel Lou, como quedó reflejado en el filme, El discurso del rey. En 1926, la pareja tuvo su primera hija, Isabel, Lilibet para la familia, que en 1952 se convirtió en la reina Isabel II. Su otra hija, Margarita, nació cuatro años después, en 1930. En 1927, el matrimonio viajó a Australia sin su hija para inaugurar la Casa del Parlamento en Canberra. Isabel estaba, en sus propias palabras, muy triste por dejar a su bebé. Su viaje por mar los llevó a través de Jamaica, el canal de Panamá y el océano Pacífico. La duquesa estuvo constantemente preocupada por regresar con su hija, pero su viaje fue un éxito en términos de relaciones públicas. Isabel dejó encantado al público en Fiji cuando saludó a una larga lista de invitados oficiales. En Nueva Zelanda cayó enferma con un resfriado y perdió algunos compromisos, pero disfrutó de la pesca local. En el viaje de regreso a través de Mauricio, el canal de Suez, Malta y Gibraltar, su transporte, el HMS Rinaun, se incendió y debieron abandonar el barco un poco antes de que el fuego quedara bajo control. El 20 de enero de 1936, el rey Jorge V murió y su hijo mayor, el príncipe de Gales, se convirtió en su sucesor con el nombre de Eduardo VIII. Jorge V había expresado sus reservas acerca de su hijo mayor. Ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Berti y Lilibet y el trono. Continuamente, Eduardo provocó una crisis constitucional por su insistencia en casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson. Aunque legalmente podía hacerlo, como rey ocupaba el puesto de gobernador supremo de la iglesia de Inglaterra, que en esa época no permitía que las personas divorciadas volvieran a casarse. Los ministros creían que el pueblo nunca aceptaría a Simpson como reina y le aconsejaban que no se casara. Como monarca constitucional, Eduardo estaba obligado a aceptar el consejo de los ministros. Sin embargo, en lugar de abandonar sus planes, el rey decidió abdicar en favor de su hermano Alberto, que subió al trono en su lugar de forma inesperada el 11 de diciembre de 1936 y tomó el nombre de Jorge VI. El 12 de mayo de 1937, Jorge e Isabel fueron coronados en la fecha prevista para la coronación de Eduardo VIII. La corona de la reina era de platino y estaba ornamentada con el diamante coin oor. En tanto, Eduardo y Simpson se casaron y se convirtieron en el duque y la duquesa de Windsor. Mientras que él recibió el tratamiento de su alteza real, Jorge VI decidió negarle el mismo tratamiento a la duquesa, decisión que su esposa apoyó. Se dice que Isabel se refería a la duquesa como esa mujer. Por su parte, la duquesa se refería a Isabel como Kuki, cocinerita. En el verano de 1938 aplazaron una visita de estado a Francia por tres semanas debido al fallecimiento de la madre de la reina. En el lapso de dos semanas, el modista Norman Hartnell le diseñó un ajuar de vestidos blancos debido a que no podía usar prendas de colores porque se hallaba de luto. La visita de estado fue ideada para reforzar la solidaridad anglo-francesa frente a la agresión de la Alemania nazi. La prensa francesa elogió la actitud y el agrado de la pareja real durante la visita tardía pero exitosa. Sin embargo, la agresión nazi continuó y el gobierno se preparó para la guerra. Tras la aprobación de los Acuerdos de Munich de 1938, con la intención de evitar el conflicto armado, el primer ministro británico Neville Chamberlain fue invitado al balcón del Palacio de Buckingham con los reyes, donde recibió la aclamación de una multitud de simpatizantes. A pesar de que fue ampliamente popular entre el público en general, la política de Chamberlain frente a Hitler fue objeto de cierta oposición en la Cámara de los Comunes, lo que motivó al historiador John Grieg a describir el comportamiento de Jorge VI al asociarse tan prominentemente con un político como el acto más anticonstitucional realizado por un soberano británico en el siglo XX. Sin embargo, los historiadores argumentan que el monarca solo siguió el consejo de los ministros y actuó como estaba constitucionalmente obligado a hacerlo. En junio de 1939, la pareja recorrió América del Norte con el objetivo de reforzar el apoyo trasatlántico en caso de guerra y para reafirmar la condición de Canadá como un reino con gobierno autónomo que compartía monarca con Gran Bretaña. La gira los llevó a través de Canadá y de regreso, pasaron por los Estados Unidos, donde visitaron a Franklin y Eleanor Roosevelt en la Casa Blanca y en su residencia del Valle del Hudson. De acuerdo a varias publicaciones, durante uno de los primeros y repetidos encuentros de la pareja real con el público, un veterano de la Segunda Guerra de los Boer le preguntó a Isabel, ¿es usted escocesa o inglesa?, a lo que contestó, soy canadiense. La recepción que les dio el público de Canadá y los Estados Unidos fue muy entusiasta y disipó cualquier sentimiento residual de que Jorge e Isabel eran un sustituto menor de Eduardo. Por su parte, la primera dama dijo que como reina era perfecta, graciosa, informada, que dice lo correcto y de forma amable, pero que ostenta un poco su realeza. Isabel definió esa visita al primer ministro Mackenzie King como la gira que nos preparó y de ahí en adelante acostumbró regresar con frecuencia a Canadá en visitas oficiales y privadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los reyes se convirtieron en símbolos de la determinación del Reino Unido para luchar contra el fascismo. Poco después de la declaración de guerra, se concibió el libro, el libro de la Cruz Roja de la Reina, en el que contribuyeron 50 escritores y artistas, el cual llevaba en la portada el retrato de la reina que fue realizado por Cecil Beaton y se vendió con el objetivo de ayudar a la Cruz Roja. Isabel se negó públicamente a abandonar Londres o enviar a sus hijas a Canadá, incluso durante los bombardeos. Cuando los ministros del gabinete le aconsejaron que se marchara, les contestó. Las niñas no se van sin mí. Yo no voy a dejar al rey y el rey nunca se irá. Visitó tropas, hospitales, fábricas y diversos lugares de Gran Bretaña que fueron víctimas de los bombardeos de las fuerzas aéreas alemanas, en particular el barrio East End, cerca de los muelles de Londres. Sus visitas inicialmente provocaron hostilidad, le arrojaron basura y fue objeto de las burlas de la multitud, en parte porque vestía con prendas costosas, lo que la alejaba de aquellos que sufrían las privaciones causadas por la guerra. Isabel explicaba que si las personas venían a verla usando sus mejores ropas, ella debía corresponderles de la misma forma. Norman Hartnell diseñó sus vestidos en colores suaves, nunca en negro, tratando de representar el arco iris de la esperanza. Cuando el mismo palacio de Buckingham recibió varios ataques durante el apogeo de los bombardeos, afirmó. Me alegro de que fuéramos bombardeados. Me hace sentir que puedo mirar a las personas del East End a la cara. Por razones de seguridad, los reyes trabajaban durante el día en el palacio de Buckingham, pero por la noche se alojaban en el castillo de Windsor, a unas 20 millas, 32 kilómetros, al oeste del centro de Londres, con sus hijas Isabel y Margarita. El palacio había perdido gran parte de su personal, que había ingresado en el ejército, y la mayoría de las habitaciones se hallaban cerradas. Las ventanas estaban destrozadas por las explosiones y tuvieron que ser clausuradas. Durante la guerra de Broma, la reina fue entrenada en el uso de un revólver a causa del temor de que hubiera una invasión inesperada. Debido a su efecto sobre la moral británica, se dice que Hitler la calificó como la mujer más peligrosa de Europa. Sin embargo, antes del inicio de la contienda, tanto Isabel como su marido, al igual que la mayoría del parlamento y el pueblo británico, habían sido partidarios del apasiguamiento y el primer ministro, Neville Chamberlain creía, después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que había que evitar rotundamente un nuevo conflicto. Después de la dimisión de Chamberlain, el rey le pidió a Winston Churchill que formara un gobierno. Aunque inicialmente él y su esposa se resistieron a apoyar a Churchill, en su momento llegaron a respetarlo y admirarlo porque percibían su valor y solidaridad. En 1945, al finalizar la guerra, Churchill fue invitado a asomarse al balcón del palacio en un gesto similar al ofrecido a su predecesor. Durante el transcurso del conflicto bélico, su sobrino, John Patrick Bowes-Leon, murió durante un combate en 1941 y Andrew Elphinstone, otro de sus sobrinos, fue capturado y convertido en prisionero de guerra. De los hermanos del rey, el duque de Kent, falleció en un accidente aéreo el 25 de agosto de 1942, el duque de Gloucester fue nombrado gobernador general de Australia y el duque de Windsor, gobernador general de las Bahamas. En 1945, durante las elecciones generales británicas, el partido conservador de Churchill fue derrotado por el partido laborista de Clement Attlee. Los puntos de vista políticos de Isabel raras veces se dieron a conocer, pero en una carta escrita en 1947, describe las esperanzas de Attlee de lograr un paraíso socialista en la tierra como débiles y presumiblemente, describe a aquellos que votaron por él como, pobre gente, la mayoría medio educada y confusa, realmente los amo. Woodrow Wiat, pensaba que era mucho más pro-conservadora que otros miembros de la familia real, pero más tarde Isabel le comentó. Me gusta el viejo y querido partido laborista. También le dijo a la duquesa de Grafton, amo a los comunistas. Después de seis años en el cargo, Attlee fue derrotado en las elecciones generales británicas de 1951 y Churchill volvió al poder. En 1947, Isabel y Jorge VI realizaron un viaje por Sudáfrica junto a sus dos hijas y el 12 de mayo regresaron a Inglaterra. El 9 de julio de ese año se anunció el compromiso matrimonial de la princesa Isabel con Felipe Mountbatten, cuya boda se celebró en noviembre y un año después nacería su primer hijo Carlos. El recorrido de 1948 por Australia y Nueva Zelanda se suspendió debido a que el estado de salud del rey se agravó. En marzo de 1949 tuvo una intervención quirúrgica para mejorar la circulación en su pierna derecha. En el verano de 1951, la reina y sus hijas cumplieron algunos compromisos públicos en lugar del rey, a quien en septiembre se le había diagnosticado cáncer de pulmón. Luego de que se le practicara una resección pulmonar, pareció recuperarse, pero nuevamente se alteraron los planes para el viaje a Australia y Nueva Zelanda, por lo que decidió enviar en su lugar a la princesa Isabel y su esposo. El 6 de febrero de 1952, Jorge VI murió mientras dormía a la edad de 56 años. Poco después, Isabel recibió el tratamiento de su majestad la reina Isabel, la reina madre. Este tratamiento protocolario se adoptó porque el que le hubiera correspondido era muy similar al tratamiento otorgado a su hija, que ahora era la reina Isabel II, aunque popularmente siempre fue llamada la reina madre. Quedó muy deprimida por la muerte de su esposo, por lo que viajó a Escocia para descansar pero luego de una reunión con el primer ministro Winston Churchill, terminó con su retiro y reanudó sus funciones públicas. Con el tiempo llegó a estar tan ocupada como reina madre como lo había estado de reina. En julio de 1953, emprendió su primer viaje al extranjero después de la muerte del rey, para colocar la primera piedra del Colegio Universitario de Rodesia y Niasalandia, que actualmente es la Universidad de Zimbabue en Mount Pleasant. Regresó en 1957 cuando fue nombrada presidenta del colegio y asistió a otros eventos en la región. Durante la extensa gira de su hija por la Mancomunidad de Naciones en 1953 y 1954, Isabel actuó como consejera de estado y cuidó de sus nietos Carlos y Ana. Supervisó la restauración del castillo de May en la costa de Casnes en Escocia, donde acostumbraba a alejarse de todo, durante tres semanas en agosto y diez días en octubre de cada año. Inspirada por Lord Milma, desarrolló un gran interés por las carreras de caballos, en particular por el salto de obstáculos, que continuó durante el resto de su vida. Fue dueña de varios caballos que ganaron en conjunto aproximadamente 500 carreras. En 1960, su segunda hija se casó con el fotógrafo y cineasta Antonia Armstrong-Jones, relación que mantendrían hasta 1978, cuando se divorciaron. En febrero de 1964, se le efectuó una apendicectomía de emergencia, que le obligó a postergar una gira por Nueva Zelanda, Australia y Fiji hasta 1966. Para recuperarse, realizó un viaje en crucero por el Caribe a bordo del yate Real Britannia. En diciembre de 1966, se sometió a una operación para extirpar un tumor después de que se le detectara cáncer de colon. En 1982, fue trasladada a un hospital para extraer, mediante cirugía, una espina de pescado de la garganta. En 1984, se le quitó un tumor cancerígeno del pecho en una intervención quirúrgica y en 1986, fue hospitalizada durante una noche por una segunda obstrucción gástrica. En 1975, visitó Irán por invitación de Mohamed Reza Palevi. El embajador británico y su esposa, Anthony Isayla Parsons, observaron que los iraníes estaban desconcertados por su costumbre de hablarle a todo el mundo, independientemente de su condición o importancia, y confiaban en que el séquito del Xa aprendería de la visita a prestar más atención a la gente común. Cuatro años más tarde, Elsa fue derrocado. Entre 1976 y 1984, la reina madre hizo visitas anuales de verano a Francia, que estuvieron entre los 22 viajes privados que realizó a Europa continental entre 1963 y 1992. Antes de la boda de su nieto Carlos con Lady Diana Spencer en 1981, y tras la muerte de esta última en 1997, la reina madre, conocida por su encanto personal, se convirtió en el miembro más popular de la familia real. Sus sombreros con el ala hacia arriba y con grandes redes, además de sus vestidos con paneles drapeados, se convirtieron en un distintivo de su estilo personal. En sus últimos años, la reina madre adquirió popularidad por su larga vida y experiencia. Su nonagésimo cumpleaños, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1990, fue celebrado con un desfile el 27 de junio con la participación de algunas de las 300 organizaciones de las que fue patrona. En 1995, estuvo presente en los actos conmemorativos del 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. En 1998, se le efectuó un reemplazo de la cadera izquierda, luego de que se resbalara y cayera durante una visita a los establos de Sandringham House. El 4 de agosto de 2000, la reina madre celebró su centenario con una imponente ceremonia. En su residencia oficial, Clarence House, el cartero de la reina le otorgó un telegrama escrito de su hija Isabel, quien tradicionalmente envía cartas a todas aquellas personas que alcanzan un siglo de vida. Luego, la banda de tres regimientos interpretó el popular cumpleaños feliz y se liberaron 5 millones de globos de colores. Al mediodía, fue trasladada, junto a su nieto Carlos, en un carruaje abierto para saludar a la multitud que se había congregado, de las cuales cerca de 500 personas habían acampado en Green Park para asegurarse un sitio en la celebración, que fue vista a nivel mundial en televisión por 800 millones de televidentes. En noviembre de 2000, se rompió la clavícula tras una caída, por lo que debió realizar algunos tratamientos para la recuperación en su casa durante Navidad y Año Nuevo. Por su 101 cumpleaños, se realizó un desfile del primer batallón de la Guardia Galesa y de la banda musical de la Guardia Granadera por el recinto de entrada de Clarence House. Pocos días antes, había padecido un cuadro agudo de anemia, por el que se le debió efectuar una transfusión sanguínea. En diciembre de 2001, se fracturó la pelvis, aún así, pudo asistir a la ceremonia en memoria de su marido el 6 de febrero del año siguiente y escuchar de pie el himno nacional. Tan solo tres días después, su hija menor, Margarita, murió de una apoplejía a la edad de 71 años. El 13 de febrero de 2002, la reina madre se cayó y se hirió el brazo en Sandringam House, motivo por el cual se debió dar aviso a una ambulancia y a un médico. A pesar de su caída, insistió en concurrir al funeral de su hija en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. La reina Isabel II y el resto de la familia estaban muy preocupados por la reina madre, que debía viajar desde Norfolk. Sin embargo, pidió que se la protegiera de la prensa de manera que no se pudiera tomar ninguna fotografía de ella en silla de ruedas. Desde la muerte de Margarita, el estado de salud de la reina madre declinó notablemente. La reina madre falleció mientras dormía en el castillo de Windsor, el 30 de marzo de 2002 a las 15 horas 15 minutos con su hija Isabel a su lado. Desde hacía cuatro meses, padecía una bronquitis producto de un resfriado. En el momento de su muerte a la edad de 101 años, era el miembro más longevo de la historia de la familia real británica. Este récord fue desplazado el 24 de julio de 2003 por su cuñada, la princesa Alicia, duquesa de Gloucester, quien murió a los 102 años el 29 de octubre de 2004. Isabel plantó camellias en cada uno de sus jardines y antes de que su ataúd fuera cubierto con la bandera de su estandarte en Windsor para su funeral de estado en Westminster Hall, un ramo de camellias fueron colocadas en la parte superior del mismo. Más de 200.000 personas presenciaron su funeral en el Palacio de Westminster durante tres días. Los miembros de las Fuerzas Armadas hicieron guardia en los cuatro extremos del catafalco. En un momento dado, cuatro de sus nietos, el príncipe Carlos, el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y el visconde de Lindley, montaron guardia a modo de una señal de respeto conocida como la Vigilia de los Príncipes, un honor concedido sólo una vez antes durante el funeral de estado del rey Jorge V. En el día de su funeral, el 9 de abril, el gobernador general de Canadá emitió una proclama en la que pidió a los canadienses honrar su memoria ese día. En Australia, el gobernador general leyó una nota en un servicio conmemorativo que se llevó a cabo en la Catedral de San Andrés, en Sidney. Más de un millón de personas en Londres ocuparon la zona externa de la abadía de Westminster y 37 kilómetros desde el centro de Londres hasta su lugar de descanso final, junto a los restos de su marido y las cenizas de su hija Margarita en la Capilla Memorial del Rey Jorge VI, en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor. De acuerdo a sus deseos, la corona que había permanecido encima de su ataúd fue colocada en la tumba del soldado desconocido, un gesto que hizo eco del homenaje que rindió el día de su boda. Es así como llegamos al final del video, esperemos que te haya sido útil. Si tienes algo que aportar, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta al video y compártelo con todos tus amigos y familiares, para que sepan más sobre la vida de la Reina Madre. Gracias por seguir el canal, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo video.